Chiquidiva, bienvenida a mi segmento en íntimo de YouTube. Ay, doctor, yo estoy tan íntima que me tuve que dar guamazo, porque esto me tiene asustante. Y si mis seguidores están acá es porque les ha gustado la entrevista por Instagram y están aquí en íntimo para saber qué más se esconde. Valoro mucho que estos seguidores se interesen, a lo mejor es un rubro que no está tan ligado a la sociedad común, pero sí está ligado a tu medio. Y tus seguidores también van a querer saber más de ti. Bueno, ellos saben bastante, lo que pasa es que yo oculto cosas, pero yo siento que aquí van a pasar muchas cosas. Esteba Bandi, Esteba Bandi, Rosé, mami, todo esto no va a estar bien. Que combina con tus guantes, ¿tú comes con los guantes? ¿tomas con los guantes? Yo todo lo hago con los guantes, porque la diva oculta sus manos, porque la mano, tú como médico lo debes saber, es la puerta de la realidad humana. Y estemos claros que la diva es un personaje ficticio. Si yo mostrase mis manos en la vida real, no habría conexión de la sublimidad de la cuarta pared, no habría emblema lírico de magia, no. Existiría un hombre vestido de mujer y ahí no habría tanto encanto a lo mejor. Es verdad, las manos son las que revelan la edad y el sexo. Todo, claro. Entonces, si la mano existiese en mi vida secular, no, no, creo que no hubiera gancho con la chiquita. ¿Te cuento por qué? Porque aparte tengo manos muy masculinas. Ah, fíjate. Y los pies también. Son otra parte que revela también. Sí, bailé muchos años a nivel profesional, danza contemporánea y danza clásica por mucho tiempo. Es mi carrera regular. Soy bailarín de profesión. Es mi rubro artístico de formación académica. Y a pesar de bailar tantos años, no tengo los pies deformados. Gracias a Dios tuve buenos maestros y aprendí buena técnica. Hice mi coroto chévere, mi coroto show, pero los pies son pies de umple, evidentemente. De hecho, me gustan mis pies. Bueno, me gustan los pies realmente. A la diva le gustan los pies. ¿Y qué parte de tu cuerpo admiras más? ¿Te gusta más? ¿O crees que te piropean más? Ajá. Bueno, voy a responder por las tres partes. La que me piropean más son mis piernas. Claro, sin duda. La que me gusta más son mis labios, en mi vida real también. Son naturales. Son naturales. No tienen. Todo natural. Todo lo que usted ve aquí es real, mío. Las pestañas sobre todo. Vine con ellos. Bueno, las pestañas, vine con ellas, las compré. Son mías. Y la parte que más admiro de mi cuerpo, de mi cuerpo, va a sonar un poco extraño, pero lo voy a decir porque me parece interesante, mis glúteos. También. Creo que la formación del ballet me hizo tener glúteos. Cuando estás en tu show, a veces revelas un poco tus glúteos y levantas un poco la falda como a propósito para mostrar ese hilo dental. No, es a propósito. Es dentro del acting. Nada puede estar a propósito. ¿No? No, puede estar ensayado, pero no a propósito. Creo que las cosas a propósito, no te dan buen resultado. Pero si te gusta esa parte, pues, ¿por qué no mostrarla, no? Y dar ese sex appeal o esa duda. Bueno, no, si la muestro, pero no en el show. Pero como drag es muy difícil esconder ciertas partes íntimas de tu cuerpo. Estamos hablando de la parte de... La sexualidad real. El sexo. La protuberancia sexual. El sexo masculino. Claro. Siempre se preguntan mucho los seguidores cómo hacen para envolverlo, cómo hacen para ocultarlo. Es verdad que te pones un adhesivo para atrás y te lo amarras. ¿Cómo es eso? Hay tantas formas y tantas maneras como drag hay. Imagínate. Tantas formas y tantas maneras como hay drag. ¿Y la chiquidiva cuál es su manera? Mi manera es... Bueno, sí, una manera. Salud. Salud, salud. No, no. No. ¿Cuántas parejas ha tenido la chiquidiva? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Y él? ¿La persona detrás del personaje? Tampoco. ¿Ninguna? No, no sé, no me ha tocado a mí esa faceta. Es una faceta... Si yo... Si la pregunta fuese, ¿qué le reclamas a la vida? No me atrevería a reclamarle nada a la vida realmente porque, bueno, sería una cosa fuera de lugar, ¿no? Creo que la vida es una cosa sublimemente autónoma. Pero si yo tuviese la oportunidad de algún día enfrentarme a ella y reclamarle algo, le reclamaría eso. El poder compartir en pareja no me tocó a mí. No. Pero, ¿te gusta estar sola? Ella lo ha aprendido y hoy en día, pues sí, lo disfruto. Es interesante estar sola. ¿Pero te gustaría tener una pareja entonces? Algunos momentos sí, es interesante. A veces freitas, ah, de que te la voltee otro. Es necesario compartir la vida con alguien. Sí, pero que no juegue fútbol. A veces dejan a una botada por el fútbol. Ups. Espero que escuchen esto ciertas personas. Ese es un chiste entre el doctor y yo que usted no va a entender, pero lo importante es que él me entendiera. No lo van a entender, tampoco se los vamos a entender. Gracias a Dios. Suelta la macondo. Miri, esos lunares son también naturales. En la vida real no los tengo, pero mi madre tiene uno. Y en homenaje al sublime ser que me dio la vida, puse este luna. ¿Cuál de los dos? Este. El de Cindy Krauf. Ajá, el de Cindy. Y el otro. El otro lo asumí porque lo tenía Lola Flores, que tampoco era de ella. Es un homenaje a ella porque me liga mucho este personaje. Creo que una de mis inspiraciones para construir a la Chiqui ha sido la más, la que está en primer lugar, ella. Creo que Lola Flores tiene una historia de vida muy parecida a mi historia real de vida. Y me toca muy de cerca esta mujer y su arte me llena, por supuesto. Es una artista genuina, genuina, hasta el tuitano, Daniel, Gabriel, hasta el tuitano. Es tu vida sufrida, el personaje ha sufrido, la persona detrás del personaje ha sufrido, ha sido una vida de sufrimiento, de dolor o una vida más bien de triunfos o como todas vidas, triunfos y fracasos. Bueno, yo... Y no ha sido una vida tan grandes que han opacado a toda la cantidad de fracasos. Y no ha sido una vida sufrida, pero ha sido una vida bastante complicada porque creo que el eslogan... Si yo tuviese que poner un eslogan a mi vida, fuese... Sin batalla no hay triunfo. Y sin lágrimas no se acarician trofeos. Y yo he acariciado muy pocos trofeos, pero me han costado baldes de lágrimas. Y con esto no le reclamo nada a lo ocurrido ni a un pasado tampoco, pero... Bueno, ha sido complicado. Ha sido complicado y me ha tocado aprender a palo. A palo yo pienso que los artistas somos así. Para poder subir a la escena y triunfar siempre tiene que ocurrir algo. Que, bueno, que mueva la filigrada interna. Y eso es lo que nos lleva a mostrarnos como somos. A desvestirnos en ese escenario y a entregar todo sin temor a nada. Porque vamos a flor de piel. Y, bueno, muchas veces las cosas que te ponen a flor de piel no son las cosas más agradables de la vida. Y, bueno, pero eso de todas maneras... La gente lo ve raro, me llamará masoquista, pero eso aún así me hace feliz. Sí, me hace muy feliz eso. Dicen que uno de los principales trofeos o triunfos de un artista sobre las tablas es el aplauso del público. También dicen que el aplauso va por dentro. Y tú consideras que yo te veo cuando te presentas, que hasta nos ponemos de pie para aplaudirte y homenajearte, porque todo tu show es increíble, es digno de compartir. Y has recorrido el mundo con él. Quizás no el mundo, pero Sudamérica por lo menos. Sí. Y Chile... Argentina, Panamá, Ecuador, Perú, Curacao... Te han aplaudido de pie. Sí. Ese es uno de tus principales trofeos. ¿Cuál consideras que es tu trofeo o tu mayor logro con la chiquidiva? Mi mayor logro con la chiquidiva es que mi entorno cercano reconozca que eso que se ve allí ahorita en su pantalla no es un gay. Y voy a usar esta palabra, nos van a ver en el mundo, nos lo van a comprender algunos, pero la mayoría me va a comprender que no es una marica, es un artista. Y eso es el trofeo más grande que yo he podido tener en mi vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un principio, en una primera etapa, cuando se escribió la partitura de esta vida escénica, nadie comprendía que esto ocurría por la pasión hacia el arte real y no por una inclinación sexual o decisión de vida que yo quería tener. No tenía nada que ver con esto. ¿Por qué? Porque yo nunca he querido ser mujer, nunca ha sido mi propósito ser mujer, ¿verdad? Sino que mi propósito era expresar lo que yo quería expresar de la manera que a mí me gustaba expresarlo. Y lo mejor que podía hacer era construir lo ficticio, un escenario no existente para poder dentro de eso proyectar realidades que a lo mejor en mi vida secular y real no le iba a proyectar porque no era a lo mejor algo tan decoroso o no estaba tan adecuado en el momento o no tenía cabida yo en contexto por lo masculino de decir ciertas cosas. Y entonces por eso lo creé. Creo que ese es mi mayor trofeo. Y ese está en la mesita puesta allí con otro trofeo que se llama el reconocimiento de los míos. Muy pocas personas, Gabriel, son profetas en su tierra. Es verdad. Y yo tengo ese privilegio. Yo he ido al mundo y en mis espectáculos los he llenado solo de venezolanos que para yo entrar a la escena se han puesto de pie y para que yo salga de la escena se han puesto de pie. Y no hay, con el respeto de todas las personas que nos pueden estar viendo, algo más grande en el mundo que un venezolano te aplauda. Yo lo dejo con propiedad. Es algo que nunca en mi vida se me va a olvidar. En Argentina, en Chile, en Panamá. O sea, de verdad, ese es mi mayor... Y mis más grandes trofeos son esos. Que mi familia reconozca que lejos de la realidad de mi vida y mi decisión de cómo llevarla, soy un artista y que mi gentilicio me reconozca como un artista y lo aplaude y lo valore. Eso no tiene un precio. También algo a destacar es que una persona, un personaje, un drag llegue a la televisión y que esté en la televisión, en un canal como Televen, en un programa como La Bomba y que se reconozca como un artista. Que tú llegues vestido como chiquidiva a Televen, que tengas un contrato con la televisión y que respeten a un personaje dentro de la comunidad LGBT que representa a la comunidad y que sea respetado y que se escuche y que tenga tanta audiencia y tanto rating cómo te sientes en Televen y qué aspiraciones tienes. Porque yo veo a la chiquidiva con un programa solo para ella en la televisión. Ojalá. Sería fabuloso. Sería muy fabuloso. Yo creo que toda la comunidad la aplaudaría y todo el país porque tú eres excelente. Hasta los detractores me verían para ver qué voy a hablar allí. Mira, yo pienso lo siguiente. A veces cuando me toca maquillarme, vestirme para ir a trabajar a la planta, a Televen, a las personas fuera de Venezuela, Televen es la planta de televisión más importante en la actualidad dentro de la industria televisiva de la nación venezolana. Canal 10 en el dial nacional y Canal 7 en el dial internacional y depende de la cablera, bueno, va a cambiar. Ir a trabajar a planta, a veces no me lo creo. A veces llego y digo, wow, a veces camino a los pasillos de Televen y yo digo, wow, me siento privilegiado porque camino como uno más. Voy maquillado, a lo mejor a veces no voy ni vestido, llego maquillado con mi ropa normal, mi gorrita, mi cosa, mis zapaticos deportivos y esto, con mi maleta, siempre me acompaña mi diseñador que lo amo mucho, que es un hermano que la vida me dio y a veces no me lo creo. Claro, usted dirá, la chica cuenta las cosas como que ya vive en el mundo de Willy Wonka. O sea, no, a veces el chocolate también es amargo. Pero los cuadritos dulces son tan dulces que se te olvida el sabor de amargura que puede dejar el chocolate amargo. Y yo voy a decir esto desde la humildad, pero yo lo voy a decir. Yo me siento, yo me siento extremadamente privilegiado y tan único que por encima de mí, en el mundo de la televisión, con este mismo arte van a llegar cientos en este país, cientos, mejores que yo, más bellos que yo, más talentosos que yo. Pero como yo, no va a llegar nadie. Por eso yo fui el pionero. Salud por eso. Salud maestro. Salud. Total. Esto se está poniendo. Esta es la segunda botella. Y va a seguir. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama, si se puede saber, la persona que está detrás de Chiqui? La persona detrás de Chiqui se llama Juan Alejandro Solórzano. Tiene un segundo apellido que me lo reservo porque me pueden hacer brujería. ¿Qué edad tiene Juan Alejandro? Tiene años interesantes, sí. Una edad interesante que no la aparenta. Y no lo estoy diciendo por dame crédito. ¿A qué edad se descubrió? Te lo diga producción. ¿A qué edad se descubrió gay? ¿A qué edad se descubrió gay? Creo que nunca me descubrí. No hizo falta descubrirme. Creo que no. Lo sabías. Yo pienso que fue tácito, doctor. Yo siempre me he preguntado esto. ¿En qué momento hice click? Y lo busco, y lo busco, y lo busco. Y nunca hubo un momento de click. Porque fue así. Ocurrió así. ¿No hubo una violación? No, nada. Que de niño, que no sé qué. Esas historias. Gracias a Dios. No, no, no. No pasó nada. No pasó nada trágico. Juan Alejandro, ¿tiene perfil en Grindr? No. Lástima. ¿Y cómo se define? ¿Qué rol? Porque los gay querrán saber si Juan Alejandro es activo, pasivo, versátil. Mira. No sé. Yo con el cuento de los roles soy bastante escéptico. Sobre todo cuando hablamos de relaciones homosexuales. Porque los hombres tenemos la sexualidad tan capaz de adaptarse. Que creo que el rol es algo tonto. Hablarlo en decisión. No, creo que el rol es en el momento. En el momento que lo unicante está en la mano, uno decide el rol. Y me perdona que sea tan escatológica, pero es así. Bueno, en mi caso es así. Pero Juan Alejandro. No me enrollo. Voy a confesar. Disfruto mucho a lo mejor con un porcentaje sobre 1,01 más. A lo mejor el rol de la pasividad. Pero no me enrollo con el rol de la actividad tampoco. Juan Alejandro, ¿ha tenido parejas? ¿Ha tenido sexualmente activo? La chiquita es celosa que no me lo ha permitido. No me ha permitido tener pareja. No hay tiempo y no hay fijación directa. ¿Por qué te explico? Hay un, ¿cómo se llama esto? Un prejuicio, un estigma. Un estigma en torno a Juan porque existe la diva. Y bueno, esto no es un reclamo. Pero creo que está un poco desfasado con respecto a esto. Entonces, si eres abogado, no. No me enamoro de ti porque eres abogado y los abogados son tramposos. O sea, la persona estudió derecho y ejerce como abogado. Pero la persona es la persona. Yo estudié arte, ejerzo como actor. Esto es un personaje. Yo soy yo. Fuera de esto. Pero tú estás vestida de chiquidiva mucho tiempo, casi que todo el día. Bueno, pero es laboral. Tú te pones tu bata todos los días. Pero la pregunta es, ¿hay personas que se enamoran de la chiquidiva? ¿Ha habido alguna propuesta? No, no. ¿No han llegado a decirte? No, no, no. ¿No? No, no. ¿Quiero estar contigo vestida así como estás? No se les ocurra porque van a recibir un black. Sí, lo bloquearías. Me parece tonto esto porque esto es ficticio. Exacto, pero... La fantasía es más interesante cuando te la quedas tú. Claro, pero hay fantasías sexuales. Y tú sabes que en este mundo hay de todo. Sí, claro. Y pudieran querer estar... Que lo sabré yo. Y pudieran querer estar con la chiquidiva. Pero no va a ocurrir porque esto es ficticio y me gusta... El sexo me gusta en realidad, tangible. ¿Quieres que el sexo sea con Juan Alejandro? Siempre ha sido así. Y siempre será así. Y que se mantenga. Lo que te quiero decir es que a veces hay personajes... Ay, hay que ser bien... ¿Sabes qué me gusta? Este es esto, como desayuno con diamantes. Total. Venezolana que se respeta... No. Venezolana que se respeta, pone la copa aquí, mira, ve. Va y espera el plato de Sancocho. Continúa. Pan de jamón es lo que hay que comer. Que ya comeremos. Hay personajes como que arrollan y envuelven. Me ha pasado. Y entonces ya no está Juan Alejandro, sino solo es chiquidiva. Sí, voy a reconocerlo. Tengo amigos muy cercanos que me aman mucho. Que sé que me aman porque me lo han demostrado en situaciones donde el amor es lo único que se puede demostrar. Y me han dicho algunas veces, me han dicho, tienes que cuidar esto. Hay algo malo en esto. Por eso les digo, no vivo en el mundo de Willy Wonka. La chiquita también tiene un lado oscuro y es la absorción de la vida real. Porque fue construida de una manera tan real, tan de verdad, como cualquier otra persona que pueda llegar a existir de verdad. Caló tan rápido que entonces eso absorbió la atmósfera general del de verdad y del de mentira. Entonces no se sabe que existe porque ella siempre está presente, lamentándolo mucho, para triunfo, para éxito, económicamente, artísticamente. Eso ha sido bueno. Pero en la vida personal creo que ha sido el precio que me ha tocado. Esto no sé si está bien dicho, pero yo lo voy a decir así. Ha sido el precio que me ha tocado pagar para poder existir como artista de la transformación. Algo el precio de que la realidad no exista. Exacto. El contrato de Televena es con la chiquidiva. Sí. De hecho, sí. Si lo vamos a decir de algún modo. De hecho, yo cuando he visto a Juan Alejandro no lo he reconocido. O sea, permítame decirle. Sí, le pasó. Cuando me pasó en estos días. En un evento. Me saludó en un evento y yo, ok, ya va, disculpa. Y mi saludo no fue tan efusivo porque después me dijeron, no, pero es que te saludo la chiquidiva. Y yo, ¿qué? No te reconocí. Sí, pasa. En el canal me pasa. O sea, voy una vez por los pasillos cuando tengo facetas administrativas. Voy a discutir los chismes. Voy a hablar con mi productora. Discutir los sketch. O simplemente paso a saludar o algo. Porque aparte vivo muy cerca de planta. Vivo ahí en la misma cuadra, de hecho. No me conoce nadie. Me ha tocado sacar la credencial, el carnet, para que mi vigilancia me deje entrar. Sí, Juan Alejandro no tiene actividad sexual. Y la chiqui menos. ¿Con qué se satisface Juan Alejandro o la chiquidiva? O sea, si no hay tiempo, sino para esto nada más. ¿Qué satisfacciones tienes en la vida aparte de, digamos? No, yo dije que no tenía pareja. No, dije que no tenía actividad sexual. Ah, ok. Voy a aclarar. Ok. Estoy hablando desde la vida real. Creo que sí, la actividad sexual tiene su cabida en un momento dado, puntual, por necesidad real, humana, como todo, ¿cierto? Súper disfrutada, por supuesto, con ciertos cánones que aplican y ciertos cánones que no aplican. Y, pero a veces llega uno a casa y va a entrar a la ducha y el hecho de ese momento de entrar solo a la ducha, tú dices, wow. Pero te acuerdas que mañana tienes que parar a las 3 de la mañana a maquillarte porque hay una pauta que cumplir y eso se olvida. Te bañas, pones crema, mucha crema y te acuestas para poder maquillar precioso el rostro de la diva al día siguiente. Pero, ¿qué te atrae en un hombre? Que me atrae en un hombre, que sea hombre para empezar. Ajá. Muy hombre. Cuidado. ¿Heterosexual? No sé si tanto. Pero he tenido capítulos. Ah, ok. Y ha sido muy interesante. Sí, bueno, me imagino. O de esos que hablan que son bisexuales, ¿crees en la bisexualidad? No, no creo en la bisexualidad. Es un paso para, es un paso previo. No, te voy a explicar el cuento mío con la bisexualidad. La bisexualidad para mí no existe. Creo que son personas abiertamente sexual, sexualmente abiertas a tal punto que no muestran un interés definido. Pero siempre hay algo que disfrutan más que lo otro y de eso estoy seguro. Y las personas que pueden ser sinceras consigo mismas y están viendo esto saben que lo que estoy diciendo es real. Por comisión propia, hace algún tiempo atrás tuve la oportunidad de compartir con alguien hermoso, un tiempo muy breve, pero fue una cosa hermosísima. Y esta persona siempre aclaró que tenía interés hasta de tener un bebé y todo aquello. Era maravilloso, me parecía súper interesante. ¿Me entiendes? Hasta que hubo un momento en la arista del capítulo, en este dibujo, en esta parábola de ascensión, donde se detuvo la aguja y yo dije, no, ya va. Es tan abierto, va tan allá, que no quedo yo por fuera porque ocupa tanto que me caigo de la cesta. ¿Me entiendes? Es alguien que me lleve en su cesta, personal, sexual, emocional, equis. En el aspecto ese de atraerte a un hombre, ¿físicamente qué te atrae? ¿Físicamente? ¿Estatura, cuerpo? Ya, bueno, físicamente me atrae la virilidad, que lo que refleje físicamente sea algo viril. Eso me es muy atractivo. ¿Alguna parte del cuerpo? Los pies. ¿Qué te engancha? Los pies. Sí, me parecen interesantes, aparte tengo un fetiche muy interesante con los pies. En la vida real y en el personaje. Lo explota el personaje. Cuéntame. O vaya, cóchale, cosa. Esto es en íntimo, esto es en íntimo de verdad. En íntimo de verdad. Mira, el cuento con los pies me parecen súper hermosos. Los pies masculinos me parecen súper lindos. Súper lindos. Y bueno, pasan cosas, pasan cosas. Y entonces, cuando termina tu saque, quítate los zapatos, ven acá. ¿Te gusta que huelan bien o que huelan mal? Que huelan a pie. Que huelan a pie. Claro, porque si tú vas a comer lechosa, que huele a patilla. Pero que huela a pie sudado. Así recién llegaba el gimnasio de jugar fútbol. Suena interesante. O sea, ¿te gustan unos pies limpios, recién bañados, recién salidos de la ducha? Ya va, yo le voy a decirte de San Franca, mi hija. Mi hija. Nada que sepa jabón es bueno. Continuamos. Todo con su olor natural. Eso, la naturalidad me gusta. Fíjate quién te lo está diciendo. Mira todo esto para Fernalia. Totalmente natural. Gracias. Lo natural es, y en la sexualidad mucho más, por supuesto. Claro, estamos en íntimo y me corresponde preguntarte esta parte. No, maravilloso. No tengo nada que ocultar. Lo que quería ocultar en mi vida real, se lo metí a la chiqui. Y lo expresas con la chiqui. Todas esas historias que muestras tú en las tablas de historias de que te fuiste con tus amigas y que llegaste y llegaron unos malandros. Todo es verdad. ¿Todo es verdad? Todo es verdad. ¿Te ha ocurrido? Sí, claro. Ese viaje a Río Chico con los hombres que cuidan en la secundaria. Con el antimacterial y todo aquello. Eso fue verdad. Con un famoso, conocido, pero no se va a nombrar porque es famoso. Y que prepararon una tortilla en la mañana. Ajá. Y tenía así. Todo eso fue verdad porque son cosas que pasan. Yo pensé que eran historias creadas. No, nada es creado. Lo creado a veces no funciona. Claro. En el mundo escénico lo creado tiene que ser creado desde la verdad. Desde lo ocurrido. Desde lo fehaciente. Si no, no va a poder calar. Claro, porque no se identifica también. Eso es el secreto. Porque no te pasa totalmente. Por eso es que la chiqui logra calar. Tú me contaste que me... De hecho, tuve el privilegio de que me pararas frente a la pared de tus celebridades. Y lo dije. El gancho del personaje es que sin ningún pudor, sin ningún arista de tabú, dice la verdad de las cosas y eso engancha porque la hace real. La chiqui no existe, pero eso la hace real. Sí, eso. Eres muy real. A la gente le encanta. Sobre todo a la comunidad sexodiversa, a los gays, les encantan los pies. Así es. Pero ninguna lo dice porque la gente entra como un espíritu de dignismar, dignisbel, y les va a digna Patricia y entonces ajá. Pero la chiqui como ella es la monarca de América, lo que ella dice es ley. Y ella lo dice. Ha sido un placer para mí, chiqui. Podemos hablar horas. No te imaginas. Puedo preguntarte muchas cosas. Quizás hagamos otro capítulo porque de verdad que es un personaje súper interesante. Gracias, doctor. Para mí ha sido un gran placer tenerte aquí en mi casa. Sabes que el honor es mío. Estaba un poco escéptico de aceptar la entrevista porque, bueno, me daba un poco de miedo ciertas cosas. Me parece un tipo súper espectacular, con una condición profesional única y como ser humano extremadamente extraordinario. Pero eres tan extraordinario que uno logra intimidarse. A mí casi nadie me intimida. Oh, Dios. Nadie me intimida. Nadie. He estado delante de grandes, de grandes. Y casi nunca he sido intimidado. Y apareces en mi lista de intimidantes. Pero ¿cómo te sentiste? Lo voy a contestar. ¿Cómo te has sentido? Descubrí que ser intimidado es sumamente interesante. Hasta excitante. Vámonos. Ok. Gracias.